Me llaman hoy por la mañana, el doctor Allende, confirmándome el día y la hora de entrega. Va a ser el día 17 a las 14 horas. Lo que nos falta confirmar es el lugar. ¿Cuántas son las viviendas que se van a entregar para su sindicato? Se entregan ahora 18 viviendas para nuestro sindicato, que consideramos un logro y una alegría y inmensa para la gente que venimos bregando desde el año 2002. ¿En consecuencia va a estar presente el gobernador en dicho evento? Exactamente, va a estar presente el gobernador y las autoridades, más que seguro, creo que se va a hacer en el centro cívico, pero no estamos seguros. No, pero es un logro tanto para el sindicato, para cada miembro del sindicato que peleó por lograr esto y ojalá se vea reflejado lo que la Comisión Directiva actual está haciendo por el trabajo ahora con este evento que se suma a uno más de lo que estamos haciendo en el año. ¿La mejor noticia para finalizar la semana? Sí, en fin, semana espectacular. Date cuenta que te pones en el pie de la gente que está alquilando, que sabe que esa plata no vuelve, que les cuesta organizarse para alquiler. Vos sabés los costos de vida, cuáles son hoy. Estamos dando viviendas que realmente hay gente que necesita, porque somos todos trabajadores y bueno, estamos muy alegres y emocionados, tenemos una mezcla de sensaciones que va a ser peor el día de la entrega. La entrega para nosotros, para toda mi comisión, porque sabes muy bien que el sindicato es un equipo, delegados más comisión, va a ser una emoción muy grande poder entregar a los trabajadores nuestros una vivienda que va a ser de por vida.